Hoy, primero de todo, para que entendáis el fundamento de este vídeo, ya, así, en frío, a pelo, os pongo un trozo de un vídeo para que esto vaya pillando la sintonía ya y vayáis olfateando aquí de que va a ir la cosa. Tíos, motines, sinvergüenzas, no podéis amedrentar a mi patria natal. ¿Tenéis vosotros también hijos? ¿No pensáis en el futuro de sus hijos o piensan que vosotros sois inmortales? Tíos, pardes, sinvergüenzas, motines, ¿sabes qué? Vamos a pedir a las Naciones Unidas que venga un tío, un general, para que les enseñe cómo se coge el fusil. Sí, tíos, desde luego, ¿eh? ¿En qué país del mundo han visto que un militar, en vez de cuidar el patrimonio del pueblo boliviano, estén en cómplice, echando a nuestra patria, que está pidiendo a gritos que recuperemos la verdadera democracia que ha dejado nuestro presidente Evo Morales Ayma, que ahora mismo se encuentra en Argentina. Desde luego, motines, únanse si quieren recuperar el respeto del pueblo boliviano. Tienen 72 horas para reflexionar, tíos. Y a la señora autoproclamada golpista, le voy a decir una cosa. Señora autoproclamada, usted no va a salir de mi patria natal. ¿Por qué? Vamos a pedir y exigir que haya la promulgación de la ley del arraigo para que usted se quede y vaya al chonchocoro. No vas a escapar. Desde que ha empezado la cuarentena, vosotros teníais que haber pagado a la gente mayor. Señor, mira, ustedes han hecho andar a los señores de tercera edad a hacer dormir dos días en las puertas de los mancos. André, ¿dónde tenéis el corazón? Aquí, señora autoproclamada, usted no ha dado con dolor a esa su hija que se ha mojado en los respiradores de aquí de Barcelona, España. A España se les respeta. Gracias a España y a Barcelona nosotros estamos vivos para dar la voz desde aquí, desde el exterior. Nuestra indignación ya que no podemos ir porque usted está matando de hambruna a nuestros hermanos, tías, racistas, par de ineptos, ladrones, corruptos. Basta, ¿eh? Basta de amedrentar a mi país natal. Mi país natal se respeta. El presidente Evo Morales es el legítimo. Si vosotros vais a decir, sigue la pandemia, por la pandemia vais a postergar las elecciones, no. Tiene que entrar la senadora Eva Copa porque ella está en su legitimidad. Así, así el pueblo boliviano va a esperar con una presidenta electa esperando la verdadera democracia, pero mientras tanto usted, tía, no puede estar ni un día más. Fuera del gobierno, tía, coge tus cuatro pingos del palacio del gobierno, títere de los cuatro payasos, fuera. Ahora, elecciones ya, el 6 de septiembre, que viva el Barcelona, España, que viva mi presidente Evo Morales. Suficiente, suficiente. Anda, coge, móntate en la Harley que debes tener y vete a tomar por culo un rato. Vete bien lejos, atraviesa dos o tres estados hasta llegar al estado de mi polla en tu boca. Ya verás qué bonito es.